Hoy vuelven los vídeos de preguntas y respuestas una vez acabado la temporada Soy Calcio. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Gracias, ragazzi, fuerza y calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuelven los preguntas y respuestas, José. ¿Ya era hora? La gente lo echaba de menos, ¿eh? Llevábamos bastantes semanas. Sí, es que ha venido la fase final de la temporada, los domingos. Estábamos viendo la jornada y teníamos que hacer directo nada más terminarla. Entonces hemos dejado un poquito de lado las preguntas, pero no los hemos abandonado. Por una mala causa. Claro, pero no los hemos abandonado. Nos hemos dejado un poquito de lado para que vuelvan otra vez. Efectivamente, los buenos retornos, como las películas y demás, cuando se hace un remake y tal, pues nosotros venimos ahora otra vez. Recordad, chicos, que nos podéis dejar aquí debajo vuestro like, que es muy importante. Suscribiros al canal y descargaros OneFootball, ¿eh? Para estar aquí a todo lo que va a pasar a partir de ahora en el mercado de fichajes, que ya está caliente, ya está ardiendo. Aquí debajo tenéis el código URL en la descripción. Aplicación totalmente gratuita y que podéis sincronizar de la forma que queráis con vuestra personalización de vuestro equipo favorito. Pero vamos a empezar a responder. La primera pregunta es de Ian Rodríguez. Vale. Ojo, entre no Alain, Zaniolo, Berardi y los que suenan para la derecha, ¿a quién pondrían de primero en la lista del Milan? Entiendo que se refiere a quién nos gusta más a nosotros. Sí, Berardi, sin ninguna duda para mí. Yo es que no me plantearía otro nombre que no fuera Berardi. Y yo pagaría, intentaría negociar al máximo con el Sassuolo, pero pagaría. A mí que me gusta el rendimiento de Ian Rodríguez también, es Berardi. Ahora entiendo que en proyección y tal, pues no Alain te va a dar mucho en el futuro. Es muy bueno, aunque está mal de la cabeza. Esto lo comentamos muchas veces y se confirma con sus palabras. De que Telaer a mí me gusta más como segundo punta que como jugador de banda derecha, aunque haya jugado ahí algún otro partido. Y Zaniolo te puede seguir muy bien. Porque Zaniolo se puede no volver a lesionar, puede encontrar su mejor rendimiento. Y es que tiene unas cualidades espectaculares. Pero Zaniolo también está mal de la cabeza. O sea, también es un tipo problemático. En su medida, quiero decirte. No pega a los compas. Ninguno de los dos se pega con el entrenador. Pero son gente con su ego. Totalmente. Y es verdad que Zaniolo también es un jugador que se puede revalorizar, al igual que no Alain. Que es un perfil un poquito más distinto a Berardi. Y fíjate que una noticia que yo no esperaba. ¿Creen que Pirlo pueda recaminar rápidamente su carrera como entrenador próximamente? Con lo que hizo a irse a Turquía. Yo no me esperaba a Pirlo en Turquía. Yo tampoco. Y menos en el Fatigue Aragón Ruk. Yo tampoco. De Borini. De Borini. Musa. Amén Musa. También. Fáquipazo. Tiene equipazo. Bueno, a ver. Equipazo para ser el Fatigue Aragón Ruk. Claro que sí. Pero yo creo que el objetivo es ir a Europa con el equipo. Y poder mostrarse y buscar una opción fuera como están haciendo Igor Tudor y Roberto de Charbi. Yo creo que no ha tenido ninguna oferta a Italia. Sonó para algún equipo, pero yo creo que han preferido otras opciones antes de escapirlo. Y eso lo ha llevado a buscar afuera. Yo creo que tiene un buen agente. O tiene un modelo de comunicación muy bueno. Si me ofrece de verdad Cremonese, Spezia, como sonaba, yo prefiero quedarme en esos equipos e irme a Turquía. A un equipo de media tabla como es el Carabón Ruk. No te vas al gato, Sarairo. Es que algo muy raro. Es decir, yo creo que se ha ofrecido a todos y ninguno ha querido y ya está. Ojalá y le vaya bien. Totalmente. Pero es una de las otras que tiene que redescubrir. A ver, Javier El Gato. ¿En qué tipo le gustaría ver a Espósito, Pinamonti y Salcedo? A ver, Salcedo me gustaría verlo en Serie B. Porque para mí ni B para Serie no tiene. Si tiene alguna oportunidad yo creo que sería Cremonese. O si un Racing ha extendido que no... Pero ahí ya está. Porque en Monza y... Monza y Leche van a botar más alto. No lo veo. Es una Destro para el Leche. ¡Uy! ¡Qué guapo! Destro-Coda, eh. ¡Oh, sería guapísimo! A ver, Espósito está por ver todavía qué pasa, ¿no? A lo mejor una cesión nueva al Basilea. A mí me gustaría Empoli. Sí, para Serie A podría estar bien. Ha hecho buena temporada en el Basilea. Sí, me gustaría verlo en el Empoli y con muchos minutos. Pero que está más hecho Pinamonti, eso está clarísimo. Y yo me encantaría verlo en el Monza. Con Dani Mota... Espectacular, sería la dopla, ¿eh? Sí, porque yo creo que Mancuso no va a continuar. Fabi no va a continuar. Gizcar revulsivo. Gizcar a lo mejor sí, como jugando a armario, pero molaría. Valotti una opción más. Para el medio y para la delantera. Bueno. Sí, podría ser. Me encantaría. Nos pregunta Luis Mario, ¿la Copa ITL debe readmitir a los equipos de la Serie C? Hombre. Hombre, la Copa ITL debe cambiar al 100%. Entera. Ya lo hemos comentado muchas veces. Y meter aquí por la Serie D, vamos. Sí, sí, sí. Ojalá. Lo que queremos de la Copa ITL lo hemos dicho muchas veces. Tenemos algún vídeo por ahí de nuestra Copa Ideal y todo eso. Sí. Formato de fake cap, lo más democrática posible y... Eso es. Y es que es eso. Estamos ya un poco incluso hasta cansados de ver siempre los mismos partidos en rondas finales. Que sí, que son partidos... Pues sí, pero es que siempre es lo mismo. Año tras año es lo mismo. Yo creo que esta... Italia va al contrario. Decrece la Copa ITL. Pierde cada vez más... Más médicos. Y todo para sacar 3 millones más. Sí, sí. Que si me dicen, no, es que tengo ahora 50 millones más en Derecho de Televisión. Es que tienes 3. Es que es ridículo, sinceramente. Y luego puedes sacar partidos de los derechos de Serie C, de Serie D, que se van a revalorizar mucho. Porque la gente se va a hacer de esos clubes. Pues sí. Ángel Gabriel Tallaferro. Solo pueden elegir un refuerzo para cada equipo del Top 7. ¿A quién eligen? Vale, hemos hablado del Top 8. Recordemos que mañana empezamos... No, mañana no. Porque mañana es Padermo o Padua. Que se están jugando ahora mismo el ascenso. Sí. El último partido. Mañana hablaremos de eso. Eso es. Pero empezaremos con esta serie de vídeos que siempre hacemos. A ver, yo para el Milan, no va a llegar porque se va a ir Liverpool, me fliparía a Darwin Núñez. Estamos hablando de fichajes ideales. Claro. Para mí Darwin Núñez me fliparía. Sí. A mí me gustaría Scamaca para la delantera. O Haller. Pero fíjate que los dos coincidimos en que la prioridad, delantero. Totalmente. Es que yo creo que es lo más caro y donde más deben de invertir, yo creo. Pero bueno. Para mí el Inter lo ideal sería Lukaku. Sí, sí. Es que creo que no es novedoso, pero es que sería lo ideal. Es que sería perfecto. El mejor. Es que estamos totalmente de acuerdo los dos. Napoli, a mí Maxime López. Fíjate. Creo que no va a continuar Fabián y me parecía un recambio para Fabián perfecto. Yo digo Berardi. Yo creo que si se va a Insigne, tiene que haber una bandera. O sea, no te mola a Bernardeschi. No. No jodas. Cuando el otro día salió con el 10 con Italia, dije, Dios. ¿A quién le ha robado la camiseta? Madre mía. Para la Juve, yo, mi fichaje ideal sería Milinkovic-Savic. Te lo clarizo. Para mí también. Yo creo que es la única pieza así que falta. Porque para Dybala te puedes tirar de cuadrado. Puedes fichar un Di María de turno. Pero para mí Milinkovic-Savic. Me encantaría un Zakaria Milinkovic-Savic con Pol Popa. Sería perfecto, vamos. Ya comencé en su día que me gustaba más Milinkovic-Savic que Pol Popa ahora mismo. El rendimiento reciente que es lo que es mejor es de Milinkovic-Savic de calle. Pero claro, le gusta la opción de que uno va a dar 70 millones y otro es agente libre. Entonces ahí al final hay que equilibrar. Pero bueno, la Lazio. Precisamente para reemplazar a Milinkovic, a mí me gustaría mucho Barak. Sí, no es mala. Yo es que me voy a quedar con Romagnoli por innovar un poquito. La de Barak me gusta mucho. Pero yo me quedaría con Romagnoli. Porque es verdad que la delantera, si lo mejoras es con un nombre muy top. El centro del campo, si sigue lo que hay, me gustaría Maxi López, ¿no? Pero es que si sigue lo que hay, Maxi López para mí no mejora lo que hay. A Luis Alberto y a Saliminkovic-Savic. Entonces buscaría algo en la defensa. Y yo creo que uno de los mejores nombres es Romagnoli. Roma. Yo me gustaría Dybala, sinceramente. Creo que a él le vendría bien un paso atrás. Claro, Dybala, ¿qué pasa? Que yo lo veo viable y sale Chaniolo. Es que si no, me refiero a quién va a jugar. Porque claro, Pellegrini, a mí como me gusta es como media punta. Ya, es verdad. Como más libertad tiene. Y al lado de Pellegrini va a jugar Chaniolo. Sí. Claro, es que sería algo complicado. Mi fichaje es Gonzalo Guedes. Yo creo que es un jugador increíble para la Roma. Imaginar un centro del campo Pellegrini y Matich, a lo mejor. Un poquito más defensivo. O Cristante. Y luego una delantera. Gonzalo Guedes, Saniolo, Abraham. Bueno, 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 bueno. Señal esta, tío. Sé que hay Roma. Sería un tridente increíble para mí, ya. La Fiore ha puesto por Velotti. De ratón delantero decente. Y Velotti, pues, es la oportunidad que puede tener. Yo diría que, fíjate, Torreira. Es que creo que es un jugador tan importante que tendrían que ir a por él. No, no. Sobre todo teniendo en cuenta que están rateando ficharlo. Totalmente. Es absolutamente incomprensible. Pero bueno. Y Atalanta, yo doy lo feo. Fíjate, está más cerca del Napoli que de otro equipo. Pero yo creo que él, además, el rol que ha tenido ahora en el Udinese es donde mejor lo podría mostrar. Otra vez. Con libertad absoluta. Jugando como quisiera detrás del punta. Y a mí me gustaría ver un central mejor. No sé. Yo creo que... Un Senesi, ¿no? Sí. Un Senesi de turno. O darle mucho tiempo a Ocoli. No sé. Ese tipo de cosas. Creo que tiene que innovar un poco a la Atalanta. Luego al centro del campo me gusta Kuhnmeiners. Que sea el líder. Kuhnmeiners tiene que ser el líder. Y luego arriba me gustaría, pues, si metes a Dulofeu muy bien. Me gustaría Boga, Dulofeu con Muriel o Zapata. Sería perfecto. Y si no, a Malinowski. No sé. Es decir, es que luego, dice Gasperini, que hay que cambiar mucho la plantilla. Pero yo creo que hay que cambiar algunas posiciones que otras. Un sustituto de Gosen bueno. Un central fuerte. Ese tipo de cosas. Mira, vamos a hablar mucho del Monza este del año. Con Jesús Abraham Hernández. Creo que el Monza, con algunos fichajes que haga, sea cedidos o definitivos, le alcance para mantenerse en Serie A. O incluso tener nivel para pelear puestos de conference o Europa League a largo plazo. Yo creo que el objetivo primero, evidentemente, es mantenerse. Salvarse, sí. Y luego no lo sé. A ver, hablan de remodelar el estadio, de ir afianzando el proyecto. Yo creo que le queda mucho para meterse en esa pelea. Vamos a ver qué equipo hace. Pero si pichan a los que suenan Candreva, Pinamonti y algún así, yo creo que podemos verle con una salvación tranquila. Y a partir de ahí crecer. Sí, pero bueno, con calma. Es que remodelar un equipo no puedes quitarte a los 22 y hacer 22 nuevos. Eso es un trabajo de años. Entonces yo creo que Europa League y demás, salvo muy complicado. Atalanta y Sassuolo. La brecha es grande. La brecha es gigante. Y a Atalanta y Sassuolo les costó mucho meterse en una serie que para mí era más barato meterse en esos puestos europeos. Ahora sí es carísimo. Es que fijaros la Fiorentina, qué equipazo tiene, cómo ha jugado y tal. Y hasta la última jornada no ha echado un equipo, que era el Atalanta. Me quedó octavo al final solo. Franco Javier Jaimes, quisiera saber más sobre compra de Palermo y dueños del City. Si estamos en el proyecto. A ver, como hemos comentado antes, si el Palermo sube hablaremos de él. Si no sube hablaremos también de él en un futuro. Porque parece que sí, que el City Football Group va a comprar el Palermo y que está bastante encaminado. Estaría muy guapo. Ha movido una masa de gente espectacular en los play-offs de Ascensu. No, treinta y pico mil por partido. Que mucha gente decía, guau, es que si el City Football Group compra el Palermo, que va a ser un equipo normal, que no va a aspirar a más. Bueno, es que el Palermo ahora mismo aspira a sobrevivir cada año. Que la gente se haga una idea de que en Palermo quieren jugar en la temporada siguiente sin problemas. No pensar en si voy a poder o no inscribir el equipo. Que es lo que pasa ahora. Ahora mismo no saben si el año que viene van a poder jugar. Entonces, que tengan estabilidad económica, bastante es. Para mantenerse en Serie B, por lo menos. Y luego poder pensar en algo grande, como el Toulouse. Claro, o sea, no hay que fliparse tampoco. Dani C. ¿Cuál de vuestros futbolistas te traen los favoritos que estén jugando fuera de Italia? Si he encontrado a Donnarumma, Berratti ni Giorginho. Para el equipo de la Serie A lo ficharía. Y bueno, a ver, Dani C. Nos hemos encontrado miserias. O sea, si quitas a estos, el mejor es Emerson Palmieri. Qué drama. Que también lo vamos a quitar. Sí. Pero luego, ¿qué podemos decir? ¿Nionto? Sí. Ahora somos niontistas. Hombre, pero de cabeza. La verdad es que nos gustaría muchísimo que volviera el calcio. Y que sería un revulsivo increíble verla en el sasuelo, ¿no? Imagínate, se va a ver Ardi. Se va a Medjún y Urtraure, por poner un ejemplo. Una delantera, Ñontos, Trefecha, Raspador y Escamaca. Por favor. Por favor. Está Vincenzo Grifo en el Friburgo, que también ha sonado para equipos como la Sampdoria. Ha hecho una buena temporada. Luego los turcos. Balotelli. Balotelli en el Habana de Mirisport. Borini, Bertolacci. Viviano, está en el Faticanagún Rook también. Virashi. Virashi. A ver, yo de estos me gustaría ver a Balotelli otra vez en la Serie A. Obviamente una muy buena temporada, ¿eh? Ha metido 19 goles. Pero ¿te lo crees? Esa es la cosa. Ojalá sí, ¿no? Ojalá, pero dejaron que la vayan a ofrecer al Valencia y yo hubiese dicho que no a las primeras de cambio. Pero Balotelli siempre mola, ¿no? Tiene algo que siempre te hace querer volver a Balotelli. Sí. Claro, pero luego están los Macheda, Emparatineikos, Brignoli, Caliuri en el Augsburgo, que me parece de lo mejor que estamos repasando. Filippo Falco, que también está, aunque temporada discreta en el Estrella Roja de Stankovic, Pichini. Sí. Bueno. Y luego está un chaval que promete mucho que es Cherendur, que lo podemos ver en la Jout League, en la Final Four, que eliminó a Juventus. Juventus, ex de la Atalanta, interaccionado a sus 18 por Italia y que tiene muy buena pinta de cara al fútbol de Benfica, pero es que hay muy pocas cosas. También hay varios en la cantera del Verde Bremen, en la cantera del Dortmund, que han jugado en inferiores de Italia, pero... Muy complicado, vamos. O sea, la mayoría no sale, o si sale son los que ha dicho antes Dani, que, bueno, de estos, pues le digo, de primera nos quedamos coñontos porque es el que más ilusiona ahora mismo. Guillermo de Paz, ¿cuáles son los jugadores de equipo descendidos que mantendréis en la Serie A y en qué equipo los mandaríais? A ver, hemos cogido jugadores que pertenezcan al equipo, no cedidos. Por ejemplo, el Cagliari, Cragno, Carboni, Carboni yo creo que se va a quedar, Belanova, Nandes, Joao Pedro... Es que son de los más salvables. Dalbert, si estás desesperado, no es mala. Claro, pero Dalbert vuelve a Inter. Yo, pues otra. O sea, Cragno suena para varios equipos de Serie A, Belanova está casi hecho con el Inter, Nandes ha bajado mucho su caché, Joao Pedro suena para el Torino... Sí, sí, sí. Sí, luego del Genoa, pues poco de que se pueda rescatar. Sirigu, si te falta un... Sirigu yo creo que va a ser como un segundo portero de algún equipo. Sí, como está haciendo con Italia. Johan Vázquez... Suena para la Serie Ritana. Muy bien. En México van a estar decepcionados, pero bueno, no hay chicos. O sea, tampoco podemos esperar que pase de un Genoa de equipo que fue a Europa, de golpe. Totalmente. Luego Destro y Hefty, que nos encantó, ¿eh? Muy bien, este chico que llegó del Young Boys. Sí, tiene cien dos nombres que son Caldara O'Kere, que son cesión con noción de compra, que a lo mejor los compran y luego los plenan, aunque parece que no va a pasar, pero Caldara parece que tiene caché en Serie A y luego hará muy Thomas Henry. Sí, están sonando varios nombres, se hará muy entre ellos y podrían, por ejemplo, en el Empoli ir bien o en algún equipo así. La verdad que yo creo que es uno de los años que menos se puede rescatar, yo creo, de los descendidos. Sí, Thomas Henry suena más para Wolverhampton, para equipos ingleses, ha sonado para Brentford. Más para fuera de Inglaterra, a ver si le pueden sacar pasta al francés, pero sí, no hay mucho. No hay mucho. O sea, sobre todo en el Calle-Ari varias piezas que yo a Pedro Saburti de nivel para Serie A. Sí, 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 él sí. Eso no hay duda. Y acabamos con preguntas de Sebastián Santos. ¿Ustedes creen que lo que dijo Ricardo Ortiz, creo que ESPN, que ganará antes el Milan en la Champions, que Juve y PSG City se cumplan? Uf, no. Yo esto lo he leído muchas veces, ¿verdad? Y siempre pienso lo mismo, que es imposible de prever, es que me parece imposible. Sí, pero yo creo que PSG City... Es que, claro, es que PSG City, es que han estado a esto. Bueno, y la Juve también. Sí. O sea, quiero decirte, es que me parece una frase que tiene un poco de oportunismo, porque han estado a un pelo cualquiera de los tres equipos a ganar la Champions. Que el City tiene ahora a Haaland y el PSG se ha quedado con Mbappé. A ver, City, año que viene, es uno de los máximos favoritos a ganar otra vez. Sí, yo creo que el Milan no va a ganar antes la Champions que estos, pero el Milan... Que PSG o City, yo creo que no. Que no, pero el Milan puede ser el próximo campeón italiano, sí que lo creo. Sí puede pasar, ahí estamos de acuerdo. Pero me sorprendería mucho que PSG y City están hechos para ganar la Champions año tras año. Totalmente, equipazos, no jodas. Claro, luego puede pasar, pues que no la ganen, por lo que sea, pero... Mala suerte, lo que le ha faltado en el Real Madrid es cuestión de minutos, 20 minutos. Y luego han estado en finales, los dos. Sí. Es que me han estado acariciando. ¿Cuándo será el próximo día que veamos a un equipo ideal en una final de Champions? Al que sea. Ojalá pronto, pero parece que queda mucho. O sea, yo el año que viene en agosto me hice pase de grupos, tal, sea el que sea el sorteo. Oye, ¿cuál va a ser el favorito? No te pongo a ningún italiano cerca siquiera de PSG o de la City. Totalmente. Por desgracia, pero bueno, quién sabe, a lo mejor sí. A la que sí. Por desgracia lo vemos complicado. Eso es. Dejadnos, chicos, vuestra pregunta aquí debajo para próximos preguntas y respuestas que queréis que comentamos. Esperemos que os haya gustado este vídeo. Dejadnos vuestra opinión aquí debajo. Suscribid al canal, activad la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao. La campanita y darle like al canal. Gracias.